Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Y bien en lo correspondiente a la información del octavo distrito o algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, ya en lo que es Puebla prácticamente, le comento que inicia el gobierno de Coronango con rescate de espacios públicos, con el objetivo de rescatar las áreas verdes que se encuentran en total abandono, el presidente municipal de Coronango, Antonio Teuquicuaucle, inició la remodelación del parque lineal ubicado en Misiones de San Francisco, pues destacó la importancia de emprender acciones concretas para combatir la inseguridad y devolver a los ciudadanos los espacios de esparcimiento que por derecho les corresponden. Y es que de acuerdo a la comisaría municipal, este punto es uno de los que registran mayores índices delictivos en la zona que conste aproximadamente de 3.500 metros cuadrados y que mediante los trabajos de poda de árboles, jardinería, pintura, instalación de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, pintura y desasolve del vaso regulador, las autoridades buscarán recuperarlo para el uso de las familias y no de los delincuentes. Por otro lado, paramédicos y policías de Coronango asisten a mujer en labor de parto. La noche del pasado miércoles, personal de la comandancia de Coronango recibió una llamada de auxilio para la atención de una mujer en labor de parto, situación que fue atendida por un paramédico que se trasladó hasta la calle Hidalgo en San Francisco Ococlán en la ambulancia del municipio, acompañado de elementos policíacos para que lo auxiliaran a subir a la paciente a la ambulancia y trasladarla hasta un osocomio para su correcta atención. Sin embargo, la mujer no aguantó y en el kilómetro 3 del periférico ecológico dio a luz a una bebé en perfecto estado de salud, pero aún así fueron llevadas al Hospital General de Cholula, donde recibieron las atenciones correspondientes. Pues ahí está gran noticia de esta bebé recién nacida por allá en Coronango. En otro de los temas, buscarán guardias ciudadanas de junta auxiliar cercanía con alcalde de Chautzingo. En San Juantec, la Junta Auxiliar de San Lorenzo Chautzingo, continúan operando guardias civiles desde hace un tiempo con la intención de coadyuvar con las autoridades municipales, y es que señalaron que el grupo, conformado por alrededor de 40 personas, realizan rondines durante el día y la noche, solicitando finalmente el apoyo de la policía al momento de detectar alguna actividad sospechosa, acciones que ha permitido disminuir la incidencia delictiva en el robo de vehículo, principalmente por lo que esperan entablar un diálogo con la hoy presidenta municipal Leticia Juárez Mejía, a fin de seguir trabajando y coordinarse al igual que con la anterior administración. Y en otro de los temas, también dentro de aquella zona, comienzan a restablecer servicio de recolección de basura en Chautzingo. Tras las condiciones en las que la administración saliente dejó el ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, las autoridades entrantes que dirige la presidenta municipal Leticia Juárez Mejía, a través del personal de servicios públicos encabezado por el director Rafael Castillo Díaz, se comprometieron en mantener un municipio limpio, dando inicio en los últimos días con acciones de limpieza en las diversas calles del municipio y será en los próximos días cuando den a conocer el recorrido que estará realizando el personal a cargo, así como el horario fijo que tendrán con la finalidad de que tanto la cabecera como juntas auxiliares contribuyan en mantener un municipio en su totalidad y completamente limpio. En otro de los municipios que también tienen este problema o tenían es Chautzingo, en donde pues ya el administrador del mercado hermano Cerdán, José Javier Juárez Hernández, confirmó que luego de las dificultades que tuvieron para la recolección de basura, el servicio se normalizó en la zona, mismo que se vio interrumpido debido al cambio de gobierno municipal, lo que generó montones de desechos alrededor del inmueble, así como en otros puntos de la cabecera municipal. Sin embargo, desde este miércoles las unidades recolectoras comenzaron a funcionar ya de manera normal, logrando recolectar más de 30 toneladas de basura, aspecto que confirmó la alcaldesa Angélica Alvarado Juárez a través de redes sociales, resaltando que tanto en la cabecera como en las diversas juntas auxiliares y colonias de Huejotzingo, se restablecerán todas las rutas de recolección. Así es que ahí están estas acciones que bueno pues ya han empezado a realizar diversos municipios, que no solamente estos que les comento en esta ocasión pues se vieron con esta problemática, sino también muchos otros municipios con este tema del cambio de gobierno, así es que bueno pues ya es así como se van pues realizando estas acciones de recolección de basura principalmente y la cual pues bueno pues afecta a la gran mayoría de las familias de los diferentes municipios. Mientras tanto por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión dentro de este viernes ya 19 de octubre en el cual de recuerdo es día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y que bueno pues prácticamente durante todo el mes de octubre pues se ha tomado como el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Así es que desde aquí también invitamos a todas las féminas mayores principalmente de 40 años a realizarse estas estos a tomar estos servicios de realización de la mastografía para poder detectar este mal y por supuesto de realizar las acciones correspondientes y pues no no padecer este tema que bueno pues aqueja a muchas mujeres y que bueno pues se ha vuelto el como la enfermedad de mayor índice de mortandad en cuanto a lo que es el sector femenino. Así es que acuda a realizarse sus chequeos de manera esporádica y bueno de igual manera realice la autoexploración. Por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión mi nombre es Omar García le deseo que tenga un gran fin de semana que por aquí lo estaremos esperando la siguiente semana con más información de lo que se vaya generando con el paso de las horas recuerde seguirnos ahora principalmente en redes sociales en youtube y en facebook nos encuentra como garco producciones para que conozca de toda aquella información que le iremos preparando para lo que es la siguiente semana pásenlo muy bien que tenga un estupendo fin de semana esto fue todo aquí en noticias al día